Para hablar de cómo está escrita donde empieza la noche, me centraré en dos aspectos que considero principales, las voces narrativas y el tiempo dentro de la novela. Al respecto de las voces narrativas, puedo decir que se trata de una novela construida a partir de cuatro voces. Tres de ellas son personajes y la última es la de un narrador que nos lleva de la mano con la acción que tiene lugar en un presente ocurrido en el año de 2009. Con testimonios intercalados de cada una de las voces, las historias individuales poco a poco se entretejen creando una sola trama. En lo que se refiere a la construcción del tiempo, donde empieza la noche sigue un hilo conductor narrado en presente. A este curso temporal se agregan las voces de los tres personajes, Bruno, Leonardo y Sandra, que cuentan desde su propio punto de vista los acontecimientos que los relacionan. Las cuatro perspectivas, cada uno contando desde un momento distinto de sus vidas, se entrelazan proponiendo la idea de un tiempo unitario, un único flujo donde convergen el presente de lo que está sucediendo con el pasado, en el recuerdo de cada personaje de aquello que lo llevó a coincidir, y el futuro, que es desde donde los personajes comprenden las consecuencias de sus actos.